Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y hoy de nuevo, como digo en muchos de estos vídeos, a uno de estos en los cuales respondo a una de las preguntas que más me habéis dicho en los directos y es que, como os menciono en estos últimos directos y bueno, prácticamente desde que salió el juego, me habéis estado preguntando oye, ¿qué hace? ¿cuál es la mejor carta para este personaje? o ¿cuál es la carta que le debería poner a este otro? y básicamente, después de estudiarme bastante el glosario y ver qué hace cada una de las cartas, creo que ya me veo preparado para responder a esta pregunta pero lo vamos a hacer de la siguiente forma y es que, como habréis visto en el vídeo de hoy, vamos a hablar de las mejores cartas para los atacantes y así tendremos un total de al menos 5 vídeos en los cuales hablaremos de las mejores cartas de los atacantes, de los defensores, de los debuffers, de los healers y finalmente, de los soportes. Creo que de esta forma es bastante más interesante porque, evidentemente, a los personajes atacantes no les podéis poner cartas de otros personajes y decir que una carta que te da muchísima defensa y que solo le puedes equipar a los tanques es buena pues sí, es relevante, pero creo que separándolo en vídeos para que, evidentemente, preparéis cartas para vuestros atacantes, vuestros defensores, etc. pues es bastante más interesante y va a ser menos lioso para vosotros. Así que, separando las cartas por clases, creo que es como vamos a hacer los videitos así que, si os gusta el contenido, como siempre agradecería que pegaseis un pedazo de like, no cuesta nada suscribirse y primero, muchas gracias por llegar a esos 50.000 subs, os lo dije anteriormente, el canal ha pegado un bote espectacular desde la salida de Black Clover Mobile. Ya os lo dije, llevaba esperando este juego una barbaridad y le estoy dando muchísima caña y lo único que os pido es que, si tenéis algún tipo de duda, vayáis a preguntármela a los directos y yo, sin ningún tipo de duda, no os preocupéis, tendréis un videito después de, pues bueno, que me digáis cuáles son esas cosas que, pues tenéis en la mente y que no sabéis exactamente cómo funcionan para intentar ayudaros. Así que, sin más, vamos a empezar con el vídeo de las mejores cartas de los atacantes. Me vais a perdonar porque hoy va a estar un poquito así, así, así y así, así todo el rato porque, evidentemente, tengo apuntadas las mejores cartas por aquí pero sí que es cierto que os las quiero mostrar directamente desde el glosario. Así que, como os mencionaba, espero que os guste el videito, espero que os ayude y vamos a empezar. Vamos a ordenar esto por clase para evitarnos muchísimo lío y, como os mencionaba, hoy vamos a hablar de las cartas de atacantes. No vamos a hablar primero de las SSRs, sino que vamos a hablar de las Rs y lo primero, antes de todo, vamos a poner un ejemplo con una de las últimas cartas que ha salido, que es la carta de raya para explicar un concepto muy importante que seguramente repita en todos los vídeos de este estilo. Lo más normal, insisto, lo más normal es que la mejor carta para cada personaje sea la suya propia. ¿Por qué? Lo voy a explicar con la carta de raya. Las cartas van a tener su pasiva y, aparte, van a tener un extra que van a hacer que la habilidad X de un personaje, por norma general, es la habilidad 2 de cada personaje, tenga un efecto extra. Por ejemplo, raya, con su habilidad 2, lo que hace es copiar dos ventajas del enemigo. ¿Qué es lo que pasa? Una vez tiene su carta activa, aparte de eso, también elimina dos ventajas del objetivo. Esto es muy top porque, evidentemente, le estás robando los buffos, quitándoselos en el proceso. Y esto, para ciertos tipos de buffos que van a tener los enemigos, pues la verdad es que es una auténtica maravilla. ¿Qué es lo que pasa? Precisamente con la carta de raya estamos viendo que es una mecánica que es una pasiva que no es la gran cosa. No es mala, por supuesto. Estamos viendo que otorga una ventaja del 30% de precisión aumentada durante un turno al tener tres o más ventajas activas al inicio del turno. Esto está bien. Al final, estamos evitando que se produzca el bloqueo, aumentando nuestra precisión. Estas son mecánicas de combate que aún no he explicado y que realmente no sé si explicaré, pero la verdad, aumentando la precisión, simplemente evitamos que pueda ocurrir ese bloqueo de daño que es de hasta un 30% cuando golpeamos a los enemigos. Y a pesar de que es una pasiva interesante, no es de las mejores para los atacantes. Pero sí que es cierto que a la hora de ponerla en raya, teniendo en cuenta que estaríamos poniendo esta habilidad extra en su habilidad 2, pues por supuesto la convierte en la mejor carta para el personaje. Sin embargo, vamos a hablar de las mejores cartas en cuanto a pasivas, ¿vale? Pasivas. Es decir, cartas que por mucho que no le den una habilidad extra a la habilidad del personaje, pues podrías ponérselo a cualquier tanque. Es decir, vamos a utilizar a Fuego León, por ejemplo. Y para Fuego León su mejor carta es la suya, pero no tenemos la carta de Fuego León. Pues bueno, ¿cuál le pondríamos? Para eso es este vídeo, para que sepáis cuáles son las mejores cartas de tanque. Y para ello vamos a empezar con las cartas R. Vamos a empezar con la carta de este tío, que nunca me acuerdo cómo se llama, no os voy a mentir. No sé si lo pone por aquí, no lo sé. Creo que se llamaba una especie de... Mira, Georg. Yo lo llamo el Jorge, porque... Georg. ¿Quién se llama Georg? Absolutamente nadie. Esta carta lo que nos va a dar es hasta un... ¿cuánto? Hasta un 10% de ataque total. No está mal, no es la mejor carta, evidentemente, pero sí que es cierto. Y ataque total incluye ataque mágico y ataque físico. Esto es importante saberlo. Esto incluye que está bastante bien. Al final es un aumento de daño base, lo cual es lo que vamos a estar buscando en este tipo de cartas, porque muchas de estas cartas tienen condiciones, etcétera, etcétera. Pero esto va a estar siempre activo. Es decir, más 10% de daño, punto. Evidentemente es de las cartas más pochas que vamos a ver aquí. Pero sí, es que es una carta R. Pero oye, no la desperdicieis, porque al final un 10% de aumento de ataque, tanto mágico como físico, siempre está bien. Así que no os olvidéis de esta cartita. No la tiréis a la basura, porque a falta de una mejor, que seguramente tendráis, pues os puede venir bien. Por otro lado, hablando de otras cartas, vamos a pasarnos ya a las SRs, porque la otra R es una auténtica mierda. Ahora pasamos con la carta de nuestro querido amigo Lack. Como estáis viendo por aquí, al utilizar... ¡Eh! ¡La han cambiado! En la database no está aquí. Pues mirad, al utilizar la habilidad 2, ataca tras otorgar una ventaja del 15% de daño infligido aumentado. Esto está bastante bien, pero la database no está puesto así. La database pone que es al utilizar la habilidad 1. ¿Y qué es lo que pasaba? Lo había mencionado porque, a pesar de que esto no está del todo mal, esto tiene CD, entonces no puedes estar activándolo todo el rato. Si fuese la habilidad 1, que es el básico, puedes estar constantemente activando este efecto y aumentándote un 15% del daño infligido, ¿no? Sin embargo, al ser solo la habilidad 2, pues muchas veces no vas a poder activar este efecto, ¿no? Con lo cual, no le vamos a dar tanta importancia. La han cambiado, la verdad. Esto en la database no está puesto así. De hecho, intentaré contactar con la persona que lleva la database para que lo actualice, porque evidentemente es algo peor, ¿no? Y finalmente, como carta SR también interesante, vamos a hablar de la de Solid. ¿Por qué? Porque las demás también dependen un poco de utilizar esas habilidades 2 y esas ultimates. Pero la habilidad de Solid es interesante. Y es que simplemente por tenerla a tope, te otorga un 15% de probabilidad de crítico. La probabilidad de crítico y el daño crítico son mecánicas muy, pero que muy interesantes. Siendo la probabilidad una de las más interesantes porque, bueno, con que lleguemos a un 50-60% de probabilidad de crítico va a ser más que suficiente. Evidentemente, si lo podemos aumentar más, pues mejor. Para luego boostear lo máximo posible el daño crítico y hacer muchísimo daño con nuestras habilidades, ¿no? Así que tener un 15% de tasa de crítico sin necesidad de meter algún tipo de set o sin necesidad de, pues yo qué sé, por ejemplo, buscarlo en subestats, pues la carta de Solid nos puede sacar de ese porcentaje que estemos buscando extra que nos podría venir bastante bien. Así que ahí tenemos la tasa de crítico que estaría bastante bien. Y ahora sí, nos pasamos con las cartas SSR. Hablando, insisto, bueno, insisto, lo comento, no sé si lo he comentado antes, no voy a hacer ninguna especie de top, simplemente os voy a hablar de las más interesantes, ¿vale? Y evidentemente, si no estoy hablando de las cartas que no menciono en este vídeo, no significa que sean excepcionalmente malas, sino que las otras sí que pienso que son mejores. Vamos a empezar con la carta de Lich, y es que al tope nos da un 15% más de ataque y un 5% más de tasa de crítico. Al final estamos viendo más de ataque. Esto en la database también está mal, porque te dice que te da un 15% más de daño aumentado, que esto ya por defecto está bastante bien. No sé, honestamente, voy a ponérsela, porque aprovechando esto lo voy a poner en el... Es que, no sé, han cambiado la nomenclatura o algo por el estilo. Voy a aprovechar que tengo a Lich para comprobarlo, y que tengo a Lich y que tengo su carta. Porque me llama bastante la atención que esto funcione de esta manera. Estamos hablando de que tiene 259 y 778, y si se la pongo, ¿cuánto tiene? 259 y 778, pues creo que está mal traducida. Os lo digo muy en serio, creo que está mal traducida la carta de Lich. Sí, porque no es un 7% más de ataque, es de daño aumentado. Porque no le está aumentando el ataque, cuando yo se la he puesto. ¿Verdad? 259, 778, pues creo que me voy a empezar a fijar en la database única y exclusivamente. Pues no, no modifica su valor. Con lo cual, yo doy por hecho, insisto, que es de ataque aumentado. Ya os digo, es que estoy mirando la database y estoy mirando las cartas, y me están dando información distinta. No sé, la verdad, insisto, espero que quede bastante claro. Yo estoy intentando hacer esto lo mejor posible, pero cuando una cosa me dice una cosa y otra cosa me dice otra, pues la verdad es que es bastante complicado. Pero bueno, ya os digo, la carta de Lich es una muy buena carta. Si realmente hace lo que dice la database, de un 7 a un 15% de daño aumentado, que está bastante bien. Y aparte, aumentando el crit rate, que en este caso también nunca pasa de 5, mientras que la database pone que puede llegar hasta 7. Es un poco raro, la verdad. No sé, la verdad. Pero bueno, lo iremos viendo. En fin, nos pasamos con la siguiente carta, siendo una de las más interesantes la de Fana, que lo que nos va a dar es un 20% de ataque total. Por supuesto, si ya tenemos al tope, que no es lo más habitual. Pero ya por defecto, un 10% de ataque total. Ya estaríamos mejorando la que habíamos visto por aquí. Bueno, mejorando, básicamente, haciendo exactamente lo mismo que la que teníamos por aquí. Con lo cual, para que os hagáis una idea, fijaos. Estamos poniendo con una carta R, si está full dupes, que lo va a estar, por supuesto, el mismo efecto que una carta SSR. Es decir, la carta de este tío hace lo mismo que la de Fana. Y al final es una carta bastante potente, como os estaba mencionando. Así que, no la desperdiciemos. Vamos a darle un pequeño de... una especie de entrada al Hall de la Fama, a las cartas de Leo y de Fuego León. Porque son cartas muy curiosas. Y es que lo que hacen es aumentar nuestro daño en función de nuestros puntos de ataque. O de nuestros puntos de vida. Como estáis viendo por aquí, una ventaja de ataque total aumentado proporciona los puntos actuales. Puntos de vida actuales. De un máximo de 30%. Al final, si estamos utilizando personajes que sean bastante tankies por defecto. Que tengan muchísima vida. Como, por ejemplo, este tío que se cura al pegar. Ya no por el hecho de que tenga mucha vida, sino que se cura al pegar. Pues este tipo de cartas pueden ser interesantes. Sin embargo, al depender un poco de la vida, pues tampoco le voy a dar mucha importancia a estos personajes. Porque dependen de que sus compañeros les estén curando, etcétera, etcétera. Como, por ejemplo, por aquí Fuego León. Que otorga un porcentaje de daño infligido aumentado. Si los puntos de vida están por encima del 50%. Esto depende, evidentemente, de que te estén protegiendo tus compañeros. De que te estén poniendo barreras. De que te estén poniendo curas, etcétera, etcétera. Porque si bajamos del 50% de vida, la carta es inútil, entre comillas. Sin embargo, ya sabéis que, por ejemplo, para Fuego León, por norma general, sería su mejor carta. Así que, habiendo mencionado estas dos como posibles entradas al Hall de la Fama. No son de las mejores cartas SSR disponibles para vuestros personajes DPS. Pasamos con la que regalaron. Una carta que puede aumentar hasta un 4,5 la tasa de crit al final del turno de un aliado. Y se acumula hasta 5 veces. Esto es bastante interesante. Evidentemente, lo más normal es que lo tengamos así. A pesar de que, bueno, yo como tiré, pues sí que tengo dupesillos de esta carta. ¿Qué pedazo de brazo tiene Yami, por cierto? Y al final, pues, estamos aumentando nuestra tasa de crítico en bastante a la hora de tal. Es un 12,5 si la tenemos sin dupes. Y luego, pues, si la subimos es bastante más. No me voy a poner ahora con las mates, a pesar de que es una multiplicación bastante sencilla. Pero bueno, es más. Así que, perfecto. Aumentar tasa de crítico y daño crítico con cartas es algo súper, súper top. Porque hay que buscarlo con subestats en el caso de que no le pongamos esos sets. Que en muchos personajes de DPS sí que se los vamos a poner. Así que la carta de Yami es bastante, pero que bastante top. Y por otro lado, la otra carta del Seasonal. Que simplemente aumentando un 12% el daño crit. Muy, pero que muy buena. Siendo hasta un total, en el caso de que le demos dupes, de un 24%. Esto es súper, súper top. Muy interesante, insisto. El daño crítico es una de las cosas más top de cualquier juego. Y es que hace que podamos ver auténticas barbaridades y auténticos numerazos cuando estemos pegando golpes críticos. Así que, maravilloso. Y finalmente, la otra carta Seasonal. También bastante interesante. 20% de otorgar un punto de habilidad al atacar. Esto está bastante bien. Y para personajes que sean muy habilidad dependientes. Que son muchos al final. Porque los personajes tienen 3 habilidades. Y por supuesto, su habilidad es bastante interesante. Pues, básicamente, poder tirar más ultis. Poder tirar más ataques combinados. Es algo que está bastante bien. En muchas ocasiones nos vamos a quedar sin orbes de ulti. Sin poder tirar su habilidad 2. Y simplemente por pegar un básico. Pues, básicamente, vamos a, valga la redundancia. Conseguir un punto de habilidad. Y acelerar poder volver a tirar esa ultimate. Que en tantas ocasiones es tan interesante. Así que, para algunos personajes muy ulti dependientes. Pues, puede venir excepcionalmente bien. Si la tenemos al tope, ya es un 40%. Que ya es casi la mitad de los ataques. Las que nos va a dar un punto de habilidad. Con lo cual, pues bueno. Es interesante. No la mejor. Pero creo que sí que merece la pena comentarla en esta guía. Por otro lado. Nuestro querido amigo Jack. El personaje no merecerá tanto la pena. Pero, en general, es bastante top su carta. Y es que al utilizar la habilidad 1. Que es el básico. Tiene un 50% de probabilidad de atacar. Tras otorgar un 10% de daño infligido aumentado. Esto es bastante bueno. Es un 10% más de daño que estamos pegando. Simplemente por hacer un básico. Así que, pues está bastante bien. La habilidad de Jack. La carta de Jack. Que es bastante interesante. Con lo cual, pues bueno. Si la tenéis. Pues tampoco os pongáis muy tristes. Porque está bastante bien. De cara a vuestros personajes. Y finalmente nos vamos a poner con las cartas básicas. ¿Dónde están las cartas básicas? ¿Abajo de todo? Correcto. Nos vamos a poner con las cartas básicas. Que son interesantes para nuestros personajes DPS. Creo que no me he dejado ninguna. Si por lo que sea me he dejado alguna. Vamos a hablar de que, bueno. Es complicado. En cualquier caso. Las SRs. Estas no las he tocado. ¿Vale? Sí que es cierto que hay algunas de estas que están bastante bien. Como por ejemplo. Un daño infligido aumentado de hasta un 12%. Esta es una de las cartas más interesantes. De hecho me acuerdo perfectamente de esta carta. Porque es de las que más he utilizado en la japonesa. Y el resto para DPS. Si no recuerdo mal. No estaban tan bien. Así que nos vamos a entrar en las SSRs. Siendo la primera. Otra de las que regalan. El aliento de la oscuridad. Un 10% de ataque total. De daño infligido aumentado. Esto insisto. En la data base. Es básicamente incrementar todo el ataque. Tanto el ataque físico. Como el ataque mágico. Así que. Pues bueno. Siempre nos va a venir bien. En el caso de que la tengamos Fultupes. Es hasta un 20%. Y haciendo. Bueno. Un pequeño. Un pequeño sneak peek. De lo que sería. La carta de. De nuestro querido amigo Julius. Vamos a poner hasta un 25. En el caso de que la tengamos. ¿No? Pero que sepáis que la carta base. De aliento de la oscuridad. Es exactamente igual. Que la carta base de Julius. Y son muy. Muy buenas cartas. De verdad. No menospreciéis estas cartas. Por el hecho de que no sean. De personaje. Porque son muy. Pero que muy top. Con lo cual. Ya sabéis. El aliento de la oscuridad. Se la ponéis a un DPS. Evidentemente. Y está bastante bien. Hablaremos. Sobre esta. Porque está interesante. Si el portador tiene una barrera. Ataca. Ataca. Ataca tras otro lugar. Un 12% de ataque. Un infligido aumentado. Esto también es bastante top. En el caso de que tengamos barrera. Un personaje que meta barrera en el equipo. Un personaje como Rades. Un personaje como la novel de verano. Pues vamos a hacer que nuestro personaje pega bastante mejor. Con lo cual. Si tenemos un personaje que nos ponga barrera. Pues es una carta bastante interesante que poner. Evidentemente. Si no tenemos barrera. Pues es una carta inútil. Pero. En el caso de que la tengamos. Pues para un personaje tan. DPS. Perdón. Vendrá espectacularmente bien. Por otro lado. Esta ya la mencioné en un vídeo anterior. En el vídeo en el que hablaba sobre el golem. Tenemos la esencia de fuego. Que lo que hace es. Al atacar a un jefe. Nosotros con un 12% de año aumentado. Ampliable hasta un 24. Esto al atacar a jefes. Es decir. Al atacar por ejemplo al golem. Pues por supuesto. Es una auténtica maravilla de carta. Así que si os toca. Yo en este caso. Ya os dije que. Si os toca. Por ejemplo. Yo esta no la juntaría. Se la pondría a un DPS del equipo 1. Y a un DPS del equipo 2. Así que. Es una de estas cartas. Que son bastante interesantes. Y ya estaría. Estas son las cartas. Que tengo ya apuntadas. Para. Como las mejores cartas. De atacantes. Así que. Espero que os haya servido. El vídeo. Y espero que os haya gustado. Se ha alargado un poquito. Pero bueno. Yo creo que. Ha quedado bastante bien el videito. Así que nada más. Muchas gracias por el vídeo. Espero que os haya gustado. Por supuesto. Hago un capié. E insisto. En que. Por norma general. Las mejores cartas. Para un personaje. Va a ser la suya propia. Por norma general. Y que evidentemente. Pues esto. Más adelante. Cambiará. Hablaremos. Sobre las mejores cartas. De atacantes. Quizá dentro de 2-3 meses. Cuando hayan metido. Más cartas de atacantes. Para que. Pues bueno. Actualicemos esta pequeña. Tier list. Entre comillas. Aunque no es una tier list. Sino simplemente las mejores cartas. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, 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 chao. Chau, chao, chao, chao. ¡Gracias, chao, chao, chao! ¡Gracias!